La Lotorcita, la Lotorcita Cuadra Casillas con la Lotorcita Cuadra Casillas con la Lotorcita Oigan 3, para el 2 y al 1 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 Ahí viene Flash, Cuadra Chupeta ¿Quién es el Jockey? El Jockey El Jockey Blanco El Jockey Blanco El Jockey Blanco La Perruña, Cuadra San Agustin El 1, en el 1 El 1, en el 1 El Jockey Blanco Los Jockey Blanco M¬6, la Lotorcita M¬7, and cells El Jockey Blanco En el 1, en el 1 P-5, 1, en el 1 1 Lzi Porque se reduce la r yarn la perruña no, la pinche perruña digo que la zorrita milices y los lobos no, no, no no, no están detrás la perruña en la puerta número 1 la zorrita en la puerta número 2 la doctorcita en la puerta número 3 y el flash en la puerta número 4 ahí están calentando turbinas se meten parejitos vamos ya entro el 1 y el 2 el 3 ya está adentro el 4 ya para adentro ahí está préndelas el teléfono está adentro corre tiempo vámonos se vinieron señores viene viene teléfono con con la toda la la Gracias.